Hola y bienvenidos fans del video game, soy yo y hoy estamos aquí en Show of Stars, episodio 20 Quería enseñaros lo triste es que no esté Garl aquí Bueno, en el anterior episodio Garl nos dejó Desgraciadamente su tiempo terminó una vez hubiéramos despertado a la durmiente Y se nos concedió el ascenso a las puertas del cielo Pero, por desgracia, eso implica que Garl ya no está con nosotros Garl ha muerto Y, de hecho, vamos a ir al árbol a verlo Eh, no era aquí Ahí está La tumba muy chula Vale, pues... Uy, ¿dónde está la pirata? No estaba por aquí La pirata era la que me... ¿No está? Qué mal La pirata me iba a llevar directamente al cielo Pero como quise salir a guardar, a lo mejor se... Se piró Qué desastre Vale, pues nada Me tocará ir a... Me va a tocar ir a pie, entonces ¿Hasta el reino del cielo? Sí Bueno, no estaba tan lejos O sea, que hay que pasar por aquí otra vez Once again No pasa nada Vamos enseguida Que como me salí para guardar Porque no encontraba el libro aquí dentro Seguro, supongo que se habrá Pirado la... La pirata Habrá dicho Va, va por su cuenta No me voy a esperar aquí Tan, 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 tan Pero ya, pues que ya como media hora de más De juego, entonces Eh... No Realmente no necesito ir A través de eso De los barcos O sea, de los gigantes Vale Hay que ir aquí, ¿verdad? Ah, vale Porque esto... Ah, esto es lo de mío El cielo Pues se va a través de ahí O sea, esto aunque salga ahí No está ahí ¿Verdad? Y esto tenía un poco mucha... Mucha historia Hop Esto se mantiene aquí eternamente Han pasado semanas, ¿eh? Porque... Valeria y Zayla han estado semanas de duelo Que bueno, merecidas, ¿no? Pero... Al fin y al cabo realmente no hay... No hay prisa, no sé El fin del mundo no está tampoco Corriendo un peligro inminente Creo Hop A ver, sí Ah, vale Voy a dar un atajito Al gigante de aquí le ganamos, ¿no? Sí, a las... A... A las fichas A los rodillos Habéis regresado Habéis regresado Sentimos el fallecimiento de vuestro amigo Nuestro mundo ha perdido un alma buena sin duda Gracias La durmiente ha sido apaciguada y ha despertado Así es ¿Reclamáis la recompensa entonces? Sí Solicitamos acceso al mar de estrellas ¿Estáis preparados para el viaje? Lo estamos Saben lo que les espera Ni siquiera sabemos lo que es el mar de estrellas Es el paso que buscáis para terminar esta aventura ¡Emiad el dragón! Está en el corazón de nuestro mundo Infinitamente grandioso en lo infinitamente pequeño ¿Cómo llegamos a él? Eso A su debida tiempo Primero hay que registrarlos, viajeros Reunid a vuestro grupo Honorable consejo Si pudierais hacer una excepción Quiero figurar como capitán a Klisae Mi tripulación Lo permitiremos Son muy permisivos estos Miembros del consejo Gracias Vale, he juntado a estados y poneos en fila ¡Ando! La tripulación sigue sin saber que ya es otra persona ¡Presentaos, viajeros! Valer, monja lunar Siguiente Zail, bailarín de la espada solar Siguiente Siguiente ¡Jo! Nadie viene a decirlo Klisae Capitana pirata Siguiente Siguiente Cruzaré el mar de estrellas ¿Cómo que me llamo? ¡Kinazan! Nombre y ocupación, por favor ¡Kinazan! ¡Kinazan! Mago de viento pirata Es mentira Debe ser Nuestro Lo pasaremos por alto Siguiente Lo tenía que hacer ¡Jaco Baltrail! Contra maestra pirata Siguiente Me gusta la animación de que se ponga la ropa ¡Jolan! Sería benintencionada Demolición Atención Practicidad Servicio Fort Esto es porque literalmente ha dicho siempre Mi nombre Mi segundo nombre es no sé qué Mi segundo nombre es no sé qué Mi segundo nombre es no sé qué La encontré Siguiente ¡Qué bueno! Hortens Timonel Fantasma Ya estuvo en un barco anterior Siguiente Tix Historiadora viajera Todo correcto Luana ¿Eres quien lidera este grupo? Sí Por la presente te otorgamos acceso al mar de estrellas Permítenos ¡Hombre! Ya decía yo Los cuatro gigantes hundidos marcan la entrada Partid y navegad hasta donde más os necesiten Gracias Usaremos este regalo para conseguir la paz ¡Buena suerte! Y tengo que volver No puedes mandarme directamente a... Bueno, vale Ok, pues se vuelve ¿Y quién embarco? Papapapapa Hasta me gustó mucho Yo de verdad que hasta el día que nos revelen quién es Serai, de verdad Vamos a flipar No puedo tirarme o algo así en plan ¡Aaah! No Necesitas panteras de carga para llegar hasta aquí Creo yo ¿Y aquí se puede ir en barco? No hay ningún problema con eso Literalmente se mete para entrar Es otro mundo Es una zona No cuestionéis nuestras maneras de... Caminad al centro del mundo Va a ser algo precioso, ¿verdad? Más puntillos de eso, de mierda Sabía que eran dos puñetazos ¡Uh! Resisten Resisten todo por lo que veo Coño, le ha pegado siete, ¿eh? Ese bicho No nos hemos enfrentado ya a uno similar O sea, me suena un montón O sea, son formas abstractas de enemigos que ya hemos enfrentado antes Podría ser, ¿verdad? Sí, 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 que son Sí, porque este bicho Este bicho seguro No nos hemos peleado contra él Son versiones espirituales ¡Uy, qué mal! Ah, vulnerables a la luna Sí, porque otra cosa Ah, son los magos estos, sí Ah, son los magos estos, sí No nos hemos peleado contra él 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 ¡Qué raro esta zona! Sí, sí, son... ¡Ah, es un zombie! La pregunta es si tienen la vida y las resistencias de enemigos, los enemigos que son normales Joder Supongo Sí, son muy buenos a ver el fuego, el... el zombie Son como versiones... ¿Se puede bajar? No El mar de estrellas... ¡Anda! Que se puede navegar aquí Hasta aquí no hay mapa, ¿eh? No se abre ningún mapa Coño, lo bonito ¡Uh! ¡Guau! Es la única manera, ¿no? Parece que sí ¡Qué rayote! ¡Qué rayote! Un momento Oh, eso te iba a decir que se vuelve como... ¡Me cago en la leche! ¡Que se vuelve en 3D! ¡Madre mía! ¡Qué guapa... ¡Qué guapardo! Se les ha ido, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué brusco el cambio, pero, eh! No había manera... Bonita de hacerlo ¡Ja, ja, ja! El cambio este No había... No había buena manera de hacer esta transición Desde luego que no Estamos muy lejos de casa Lo primero es comprobar que tenemos el gancho Luego lo demás Ha de caer a por su propio peso Vale, esto va a ser ciencia Ciencia ficción Ahora Alerta de intrusión Coño Entidades de otro mundo han entrado en el complejo Iniciando eliminación Cuidado ¡Otras! ¡Eh! ¡Ha cambiado todo, ¿no? ¡Hala! ¡Tu caso! Sí, ha cambiado el overlay y todo ¡Oh, oh, oh! ¡Humum! ¡Papapapam! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que ha traído roboticos! ¡Vale! ¡No! Hmm... ¡Vale! Aunque le he pegado el escudo, se lo ha comido. ¡Pum! ¡Jolín! ¡Eso sin cambio! ¡Eso no se puede contestar! Bueno, eso sí que lo hemos podido contestar. ¡Au! ¡Otio! Vale, bueno. Aguantable. ¿Se ha roto el escudo? Sí. Golpe todos. X es a todos, ¿no? Sí. ¡Hombre! 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 Definitiva. Pa' ti. Total es gratis. ¿A dónde sube el gran avión? ¡Hombre! 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 Vale. ¡Se está rompeando ya! ¡No! ¡No! Venga, a ver cómo va el Lunerang ¡Bum! Mala posición para tirar un Lunerang ¡Oh, qué mal! No sé cuánto le queda el escudo Vale, con esto matamos a estos Amar a eléctrico ¡No! ¡Oh, qué guapo! ¿Ah, sigue vivo? ¡Venga! Venga, cometa esta Ahí está ¡Se ha quedado la sombra! Le mata tan fuerte que se ha quedado la sombra improntada Este sitio parece muy avanzado ¡Madre mía! Será, iba a ser de aquí Mírala, será, iba a ser de aquí Seguro Ningún registro menciona algo así Será, es de aquí ¡Oh, mírala, es un ciborg! Bienvenidos a mi mundo ¡Oh, Dios, es horrible! Ponte la máscara a portaros, por favor Os necesitamos desesperadamente ¿Será ahí? ¿Por qué no nos lo dijiste? No encontraba palabras ¿Os habríais quedado de haberlo sabido? Pues claro, no habríamos hecho nada sin ti Mi mundo cayó víctima del flashbuncer hace mucho tiempo Está completamente perdido Arriba, la base del cielo produce nubes horribles que impiden que la luz del sol llegue a la superficie Y la luna la hundió en el mar Lo entendéis La luna y el sol están desconectados No habrá más niños del solsticio Nos ayudaréis ¿Sabes que sí? ¿Por dónde empezamos? Vamos primero a mi casa He estado fuera demasiado tiempo Mi pueblo Son... ¿Como yo? Sí Uno a uno el perverso catalizador Una máquina diabólica inteligente Nos fue convirtiendo en ciborgs Con la inmortalidad que nos confiere esta forma Mi pueblo observa impotente Mientras el morador del terror se alimenta de sus almas Será y lo siento mucho Vosotros podéis ayudarnos Por eso me marché ¡Me gusta el girito! Para encontrar a guerreros del solsticio A vosotros Si conseguimos retirar las nubes la luna volverá a brillar Entonces el morador del terror será vulnerable Purificaremos tu mundo, te lo prometo Yo también lo prometo Gracias Llegar hasta la base del cielo no será fácil Pero es posible que hayan descubierto algo en mi ausencia Vamos a Repin Mi pueblo natal Quiero mostraros a lo que nos enfrentamos ¿Y qué hay del Fleshmancer? Su guarida está en una parcela de tierra voladora No tengo ni la más remota idea de cómo llegar Vale, lo primero es lo primero Vamos a tu casa Un segundo Repin está en la isla célula Al oeste de la salida es de aquí La fábrica abandonada podría suponer un desafío Pero hemos pasado por cosas peores Bien, te seguimos Y no te vas a poner la... A mí me gustaba que llevaras el... Bueno, ya sabes Para no... Bueno, vale Supongo que tiene sentido Nunca le preguntes a los miembros de la tripulación sobre esto Pero el mar de estrellas es una manera de... Vale, es una manera de viajar entre mundos Pero es un mundo chiquitillo, ¿no? Tampoco es... Bueno, a lo mejor me calla en la boca Ah, mira Si están los cuatro de estos aquí otra vez Coño de mi madre Joder Vale Estos son los sitios donde no se puede acceder Si no es... Por el aire de alguna manera Me cago en la leche Chapiteles sacrosantos Bueno, no me voy a adelantar Porque aquí es donde habrá que ir seguramente O sea que... Pero bueno, vamos a verlo todo ¡Eh! ¿Esto? Estación de la red veloesferas Tira de datos Coño es eso Pues a veces tía Se podrá crear un encriptador Vale Jo, a Garl le hubiera gustado ver este sitio Esto será un viaje rápido, ¿no? A través de... No boca gigante Sino veloesferas Tío Está el castillo El flexmancer ahí Va a haber que averiguar la manera de... De... De volar, ¿no? ¿Y esto? Aquí no puedo parar, ¿no? En The Merseyer no hacían lo mismo Y en algún momento empezaban a venir ninjas Y o sea, cíborgs y tal Hostia, esto es un huevo ¡Es la luna! Es verdad La luna está bajo tierra Esto no hubiera... O sea... Bueno, vale Digamos que la luna hundida En la profunda del mar Hubiera... Jodería un poquito más La marrana De lo que... Es decir, no habría planeta No sobreviviría ¡Ah! Una hoguera virtual Está cerrado Pero parece que se puede subir al techo Ah, vale Vale Supongo que habrá que... Hop ¡Madre mía! El Cyberpunk ¿Cómo acaba de empezar? Un sashimi Claro, encima japoneses Es que tela Sotakus Vale, esa es la salida ¿No? ¡Oh! ¿Hay conchas subbarinas aquí también? ¿O eso no... Eso no aplica en este sitio? Eso te iba a decir ¿Qué decir? Por supuesto que me iban a pillar No he esperado otra cosa Por favor Ahora sí que necesito Que conecten este juego Con The Messenger El guardián del multiverso O lo que tú quieras O te puedes inventar No se me da bien Eh... Parar Eh... Ataques así Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Ah vale, por ahí para volver Oh Cyberpunk Bueno, está atraído De alguna manera, a estos juegos les gusta siempre meter El rollito Cyberpunk de pronto Pero bueno, dentro de lo que cabe Uh Es verdad Que Tix está con nosotros Creo que no me quedan platos por cocinar Tengo diez Estoy a tope Un mundo sin sol Se llama O sea que se da y la ciber ninja del futuro nos Bueno, de otro mundo La ciber ninja de otro mundo viene para Pero que nos ayuda A los goles de solsticio Oh ¿Qué dices? Un agujero ahí Uh Cuidado Ah Vale, son como enemigos O sea No es sigilo Es como si fueran enemigos Tío Cuidado con eso Vale Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué paliza? O sea Resan no sabía Resan sabía que era La comida Resan supo que ya no era quien decía ser. Excelente. Calma, imagina que es difícil 보세요. no tiene mucha vida o yo estoy bastante fuerte o no son muy fuertes ous 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 bum idea de operario de grúa un disco de plano un mineral cimiótico por una línea de energía vale no tengo ni idea de qué tengo que hacer o tengo ni idea de operario eso me lo pedían aquí no? ¿aquí? ah pues si ¿Cómo? Anda Ah, para moverse de lado a lado Esto no es como el acceso del pueblo natal de Serai Si es que ese es tu verdadero nombre, Serai Madre del amor hermoso ¿Quieres hacerte qué? Estamos a tope de Lunerangs Se combinan Ah, se ha reventado Perfecto Se ha reventado el solo ¿Y esto? Se hace una plancha de placa de fuego No me estoy enterando Hace falta como mil historias distintas Nada, es del ciberacero La he cagado, ¿no? Porque aquello no lo puedo retirar ya ¿O sí? Vale Plancha de placa de fuego Vale Pues se ha viento completado Ahora tiene la unidad de energía terminada Unidad de energía Ayuda, no me estoy enterando Da igual Basta con que vayas un poco con Con inercia a revisarlo todo Bueno, verás estos ¿Se van a poner escudos? Me cago en la leche Qué pereza de combate Vale No, no, no No me voy a ir Llegamos No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Si destruimos al... En serio Ah, pensaba que el otro escudo se rompería Ahí sí Ah, no le daba tiempo Vale Sashimi Disco de planos Vale, ya nos podemos ir, ¿no? Mejor primero hacer los dos lados Y luego ya el resto Para, para, bam Oh, qué bien ¿Eso es un láser? Sí es Un láser convenientemente dispuesto Muy convenientemente dispuesto Mira, es un hermético Esto no es el cristal que se puede romper con la... Esta de coral Bueno, mentira con el martillo de cobalto Vale No le pongas un escudo Me cago en leche Pongo a paradón Pongo a paradón Pongo a paradón ¿De qué? No le pongas un corto No le pongas un corto Ito No le pongas un corto ¿De qué? A verdad Es un corto Un corto Es un corto Un pacto No le pongas un consuelo Tengo un corto Tengo un robo Tengo un corto Oh, he fallado Qué mal Hombre, un subidita ¿Es Gar la nueva Eris? Pensaba que tenía que haber venido a la cabeza Justo a subir el nivel Un poquito de ataque físico Un poquito de ataque mágico Un poquito de ataque físico Un poquito de mana El diseño será esta bien, pero podríais Caparle Cubirla otra vez, por favor Me da mucho mal rollo Este no me lo puede ver ¿Hay algún otro sitio secreto donde puedo dejar esto? A lo mejor hay uno por aquí O algo así No parece Hay un hueco para algo, pero Podría ser que haya algo que pueda coger No, ¿verdad? Vale Porque también hay un hueco aquí Batería cidermalla completada enviando a la sala del elevador Usa una cruel láser para manipularlo con seguridad Va, ahí se queda Realmente también tanto... Bueno Mejor, ¿no? Que no se han puesto a cuestionar del todo Ahí un poco todo lo que tal Vale, esto irá aquí Supongo, ¿no? ¿No? Ah, no, va aquí Elevador activado Elevador activado Elevador activado Se ha ido de la fábrica ¿Va a haber un boss ahora? Bueno, no No siempre hay bosses Lo primero es lo primero A pescar No me importa que el lago sea Va a ser cerúleo Tranquilizador Sí Por lo que sea No conocemos los peces de aquí Eh, hay un cofre al otro lado ¡Nenios! Está verde el agua ¿Qué? ¿Nos vamos a comer esto? Una lota láser Tiene un ojo láser Espera No, espera No puedo saltar, ¿eh? ¿Se puede caer el agua o no? No me deja Si, ¿no? Si No es peces Tira de datos Mira Para luego se usarán Ya tenemos dos ¿Qué es eso? ¡Ay! Es un Cibercangrejo ermitaño Y esto va a ser una asquerosía también Una esponja de silicio Toma ya Y te lo comes ¿Solo había tres o había cuatro especies? Ah, esta es la cuarta Lenguado de bobina Ah, mira Me ha dado un logro por Master Anker Catch every fish special Es once Ya hemos pillado todas las especies de peces Hostia, que guay Nos pillado literalmente todas las especies Pues ahora podemos ir al pescador Y nos dé la mejora suprema ¡Ole! Todas las especies Repine O repine O como se diga Me gustan los Calaverones estos Y todo lo que implican Calaverones Implian que en algún momento No eran calaverones Eran cosas Mi casa está arriba del todo Podemos trazar un plan allí Ah, esto es un lado de la geosfera Esta Alguien debía de saberlo Será ahí ¿Por qué has vuelto? Nos hicieron demasiado Esto es un motel ¡Ey! Gracias Sí que hay conchas arcoíris Ah, vale Uh Nanoinyector Inventa con eso Para ser aire Y mira Estos salidos Han estado noqueados Ah, vale Un Un Qué guay Hostia, qué mierda, ¿no? Un poco valió eso Ay, mierda He vendido la La tapa de Garl Sin cuestionarla Eh 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 Meh Meh Hostia Ah, sí Esto Pero bueno Hecho Este es un cifrado poderoso Puede que un encriptador nos saque del paso Qué asco Si así me se hace con full pescado 155 No hay pescados No tengo mucho en realidad De todo esto Una torrija Un Llectoria de gambas Esta pues O sea, si a mí no está mal, eh Con esa pescada a tope La verdad es que rentaría Sigo viéndolo en sueños Quiero recuperar mi mente Este es el Eh Dicen poco, eh Son gente de pocas palabras ¿Dónde está aquí el jugador de rodillos? Venga, me lo he hecho ¿Eso contó un artefacto? Sí, sabía que algo de lo que tenía yo Era sería artefacto No, esto es verdad Q-Kar el firme De la gran cantidad de acontecimientos De la época de los Obates Muchos consideran el más significativo La fundación del reino de las nubes Fue en los primeros tiempos Cuando el mundo todavía se estaba conformando Una vez que hubieron completado las islas Empezaron a trabajar en los golems de viaje Los Obates primero construyeron a Jit y Xtol Y se negocijaron con la facilidad Con la que podían activarlos Con las palabras de poder Pero para la isla Meseta se necesitaba algo más Un gole inconsciente Uno que se no se limitara a obedecer Sino que tuviera un propósito El motivo era que esta isla en concreto Estaba al nivel del mar Pero según lo que los Obates Habían visto en sus sueños Era necesario elevarla mucho más Ciertamente en el futuro Habría una gran inundación Y para que este mundo sobreviviera En la isla Meseta Tendría que permanecer sobre el agua Aunque ese futuro era muy lejano Los Obates seguían siendo tan desinteresados Como siempre En su dedicación a la armonía y equilibrio De modo que construyeron a Q-Kar Pero por desgracia No consiguieron dotarle de consciencia Siempre adaptándose al curso De los acontecimientos Los Obates creían Que habían desempeñado su papel En la salvación de la Meseta Se dedicaron a completar La visión que habían tenido En su sueño compartido Y de la esencia De las propias nubes Conjuraron a los gigantes celestiales Llegaría un día Llegaría un día en que los Obates Desaparecerían Y les correspondería A los gigantes celestiales Hacer guardia Les encomendaron Formar un consejo En las nubes Para supervisar Tres cosas muy importantes La primera Era vigilar los elementos Si bien la inundación Era inevitable Mantener el equilibrio Seguiría siendo un desafío A menos que surgieran Nuevos Obates La segunda Ser los guardianes Del mar de estrellas Examinar cuidadosamente A quienes quisieran viajar De un mundo a otro Y por último Estaba el asunto de Q-Kar Seguía estando incompleto De modo que tendrían Que buscar a alguien Con una magia Suficientemente potente Para crear un constructo consciente Al final El gran águila Fue quien los ayudó En esta empresa En la actualidad Pocos conocen El propósito de Q-Kar Y la mayoría Que solo es una proeza De la construcción E incluso Desde una perspectiva profética No hay forma real De saber si existirá Una inundación futura Pero hasta entonces El papel de Q-Kar Seguirá siendo pasivo Con su postura siempre firme Se mantiene erguido E inspira a los mortales Como una oda al estoicismo A la auténtica dedicación Basta con Bel de Gigante Una vez para comprender Por qué he decidido El aprendido del apodo De Q-Kar el firme Fin Mierda Yo quería cocinar Se me ha olvidado Da igual Nos vamos ¿Dónde está? ¿Eres tú el girador de rodillos? No Aquí no existen Eh Mierda No sé que me ha dicho este Girador de rodillos Suena divertido Ah vale ¿Ha sacado el juego? ¿O no? Que le pregunte a relojera a tu mundo Si quieres traer aquí un Me hace el favor de preguntarle a relojera a tu mundo Si hay una forma de entregar aquí una remesa De entregar a jugar girador de rodillos Hostia Dame algo dulce de comer Perfecto Que rico Dame algo caliente de comer Ah Una gula de esa Que rico Dame algo con carne de comer Buah Creo que no tengo nada con carne Con carne Que tenemos que Lleve carne Esto Ahora Ahora querrá Bueno Que seguirá queriendo el de carne ¿No? ¿O qué? O ha reiniciado Con carne Dame algo Ligero Buah chaval No tengo ni idea Lo que es ligero Una sopa de pescado Un guiso Un guiso reconfortante No es lo bastante ligero ¿Qué es ligero? Unas vallas O algo así Chiquitillo Mira que tenía que meterme aquí Para cocinar Un sashimi Un parfait No Esto no es ligero Todo esto es lo distinto A ligero Tiene que poner Ligerito Por ahí A algún lado Aburrido Pero sano Dulce y sencillo Ah bueno Si Una mermelada De vallas Por si acaso Una ensalada Me hago uno De cada Ah no puedo Bueno Vas a la mermelada Y si no La ensalada La mermelada Es ligerita ¿No? Una mermeladilla Chiquitita Mermelada Y si no Ensalada Chaval Me vas a comer Todos los ingredientes No me vayas Esto es ligerito Va No es lo bastante ligero Una ensaladita Qué rico Dame algo Del agua La crostada No La bulabesa Qué rico Esto era todo Lo que quería y más Dispensando recompensa Hombre Ya sabía yo que iba a ser Una concha arcoiris Gracias Hay que traer aquí Un girarodillos Me cago en la leche Ah vale Pues Vale No queda paz En nuestros corazones Oh Qué guay Hace falta un desencriptador También Y no sé ni lo que es Ojalá pudiera tirar La toalla Pudín chomer Ah Un aliado Recupera un 100% De vida Toma No quiero quedarme ¿Cómo voy a continuar? Deberíamos hacernos Habernos dado Media vuelta Buenos días Cedric Buenos días Serai Veo que tu búsqueda De guerreros Del solsticio En otros mundos Ha dado su fruto Las probabilidades Han aumentado Informes de situación La luna sigue hundida El sol sigue tapado Por las nubes El flexmancer Aún vive En el castillo Inalcanzable Amenaza activa Morador del terror Algo digno de mención Hace unos días Detectamos actividad Del flexmancer El flexmancer Se marchó brevemente A otro mundo Volvió con la monstruosa Teniente Elisandarell Erlina No es recomendable Enfrentarse a Erlisandarell Eso ya lo veremos Acción recomendada Usar los guerreros Del solsticio Para derrotar Al morador Del terror Acción secundaria Recomendada Llegar a la base Del cielo Para quitar las nubes Y reconectar El sol Y la luna Pero para llegar allí Informe La supervisión De la expansión Cerulea Continúa En tu ausencia Y Se detectó Una débil Energía Coincide con Los registros Antiguos Sobre los muertos De una raza Olvidada Se dice Que construyeron La red De veloesferas Tal vez Sepan Ponerla en marcha El análisis De los raíles Y rampas Confirma Que la red De veloesferas Podría ser Una ruta A la base Del cielo Acción recomendada Seguir la sonda De reconocimiento Por la expansión Cerulea E investigar La señal Análisis De posibilidad Remota Por lo menos Tenemos una pista Presencia De sirvientes De la reina De antaño Confirmada Confrontación Probablemente Inevitable Tranquilo Podemos luchar Sonda Calibrada Pitará más rápido Cuando haya algo De interés Buena suerte Sonda Expansión Cerulea De verdad Estarán por ahí Seguirán vivos Una cosa más Cedric Si Quiero que vean Lo que nos enfrentamos ¿El morador Del terror? Muéstraselo Enviando Dron Dios Cómo se han venido Arriba Con esto Bueno es un 2D Da a mi más De 3D Pero es 2D Hasta la luna Hasta la luna El chulu Always es un chulu Tu pueblo Acabaremos con esa cosa Los guerreros De deshosticio Demuestran Implicación Emocional Podría afectar Negativamente En su rendimiento Acción recomendada Respirar Hondo No te preocupes Por nosotros Ese monstruo Recibirá Su merecido Acción Recomendada Echar el aire Gracias Cedric Vale Primero la luna Tiene que volver A brillar Necesitamos Que tengáis Todo vuestro Por leer La expansión Cerulea Está al este De Repin Espero que lo que Encontremos Allí Nos ayude Tix Quiero hablar Con Cedric Y luego os alcanzo All right Pues lo vamos a dejar aquí Y próximamente A matar bichos Y a ganar Siempre ganar Venga Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós